Ay, Amora, que es que estás preocupada porque no sabes cómo celebrar el cumpleaños de tu amiga la que cumpleaños en enero porque estamos así, mis preciosas, con el bolsillo pelado, con puras monedas. Muy, Amora, pues despreocúpate porque te voy a hacer el tutorial para que hagas una fiesta sin muy recuquis bombis, estratosis, ve, y no quedes monjosa, nega, porque diciembre arrasó con todo el dinero. Amora, no puede faltar lo más importante de la fiesta que son los globos. Estos son de la noche del 24, que es que cuidado, entonces lo vamos a coger, lo vamos a inflar, así cogemos mucho aire en nuestros pulmones. Nena, y le vamos a hacer el nudo, así supremamente escándala. Ay, que es que esto está como lisito, pero no importa, Amora, porque estos son finos, ya lo comprobamos y no se nos van a reventar. Esto va a ser una fiesta así muy apoteósica, entonces vamos a inflar los otros porque los globos son muy importantes para la decoración. Amora, esto es un dejo carísimo, te amo. Nena, que es que después de que inflamos nuestras bombas, nuestros globos, los vamos a pegar así bien apoteósicos en el techo, porque la decoración tiene que estar así muy apoteósicamente bella. Los pegamos así que se queden lindos y a este le vamos a escribir, obviamente, el letrero de Happy Birthday y feliz cumpleaños, dependiendo del idioma en que ella hable. Pero yo soy así carísima, o sea, pobre pero carísima, entonces le vamos a escribir Happy Birthday, así, Birthday, o sea, feliz día. Ay, con buena ortografía, porque usted no va a escribir ahí mal, eso queda feo donde le ponga ahí mal la ortografía, entonces ahí, Happy Birthday, Amora. Ay, que es que ella se va a poner feliz con esta fiesta que le estamos haciendo. Amora, obviamente necesitamos hacer el arroz con pollo, pero como no hay para el arroz con pollo, solo hay para el pan que acompaña al arroz con pollo. Aquí tenemos el pan, aquí tenemos la vela, la vamos a poner aquí de una vez así, súper amante de escándalo, Amora, en medio del pan. Y, Amora, toca traer la torta, usted creyó que no íbamos a traer torta, que es que, cuidado, porque como está haciendo tanto calor en enero, y uno suda en enero, entonces necesitamos algo frío. O sea, es una torta fría, así como una torta de esas tres leches que moncaran. Vamos para el horno, porque la tenemos metida en el molde, que es un escándalo. A ver, ¿dónde está nuestra torta? ¿Qué nos la hicieron? ¿Dónde está? Aquí está, que es que el escándalo, entonces la vamos a sacar y la vamos a poner en un plato así. Esta es una vajilla europea, Amora, carísima, que esté cuidada, así. La sacamos con mucha precaución. ¿Quién me mordió la torta? Uy, yo no sé quién me mordió la torta y la ponemos en un plato. Y ahorita sí. Amora, tráiganme una mechera para prender la vela, porque esto no puede ser así si no prendemos la vela. Entonces, aquí está la torta, aquí está el pan. Amora, y si usted no tiene para este tipo de globo, ¡ay! ¡Ah, se ha confiado! ¡Cuidado que usted puso así! Caliente, Amora, que es que el escándalo. Entonces, vamos a coger una bolsa de estas. Esto es un estrato muy bajito, Amora, porque es que, es que, cuidado. Infla la bomba, o coge aire así de la madre naturaleza, y le hace un nudo rapidito antes de que se vaya el aire, y ¡tas! La cuelga. ¡Divino! ¡Divino! Amora, después de que usted tiene todo supremamente listo, los globos, la torta, todo, no puede ser fiesta si no hay invitados. Grande Dios, entonces usted va a invitar a gente que vea por ahí en la calle, a gente que conozca y que no conozca, y los va a reunir. Amora, porque no hay para la tarjeta de invitación, me ve que estamos pobrísimas, entonces, ¡tas! Los tiene allá, Amora, y ahorita sí, me tapo un ojo, me tapo el otro, nada que ver. ¡Ay, vamos para la fiesta! ¡Ay, yo no me esperaba esta super fiesta, de verdad que esto es muy emocionante para mí. ¡Deseo, deseo, deseo! ¡Deseo cumplirlo feliz, muy feliz! ¡Gracias, gracias!